Tipos de enlace covalente Ya hemos visto que el enlace covalente se da cuando hay dos moléculas que son electronegativas Dos átomos que son electronegativos y atraen a los electrones con mucha fuerza El básico es el apolar Ya te voy a explicar lo que es la polaridad Si yo tengo dos átomos de cloro Y comparten dos electrones Esto tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y el par este compartido Como los dos son iguales de electronegativos Van a atraer al par este compartido con la misma fuerza Entonces el par este se va a quedar en medio No, este Vamos a ver Yo tengo dos átomos de cloro Los electrones que están compartidos Se van a quedar en medio Porque los dos los atraen con la misma fuerza Es como si cada uno tuviera una cuerda y estuvieran tirando Como los dos tienen la misma fuerza Los electrones se quedan en medio Pero imagínate Esto es apolar Ahora moverla a polar Imagínate que yo tengo una molécula tan simple como el HCl El ácido colorídrico El hidrógeno tiene un electrón Y el cloro tiene 7 Entonces Los electrones que se comparten Que el hidrógeno comparte 1 Y el cloro 1 Se quedan en medio Pues no No, ¿por qué no? Porque el cloro Atrae Es mucho más electronegativo que el hidrógeno Atrae con mucha más fuerza A los electrones compartidos ¿Por qué los atrae con más fuerza? Básicamente porque este tiene 17 protones Y este tiene un protón Obviamente Si estos son dos cargas negativas Se van a ver más atraídas por este que por este ¿Vale? Entonces los electrones no van a estar en medio Van a estar más cerca de este Y a la sustancia Donde el enlace no se queda en medio Se le llaman polares Y polares significa que tienen carga Apolar es que no tiene carga Y polar es que tiene carga ¿Qué clase de carga tiene? Pues aquí como los electrones están más cerca Va a tener Se pone con una letra griega Carga negativa Y aquí que los electrones están más lejos Va a tener carga positiva Es decir, se va a comportar como un imán Un imán No una fuerza magnética Pero como si fuera un imán Que va a tener aquí carga positiva Y aquí carga negativa ¿Por qué? Porque los electrones están más para allá ¿Por qué? Porque los dos tienen distinta electronegatividad ¿Pilla el concepto? Polar a polar Este es apolar Porque la carga está en medio La carga no hay ni más positiva Ni más negativa Este está igual que este Más tienen el mismo número de protones Y todo Y estos se quedan en medio Ahora aquí no Aquí se corren para allá Entonces la carga negativa Está más movida para acá Siempre que sean distinto Va a ser polar Siempre que sean distinto Igual que sea uno más uno menos Por ahora sí Por ahora Pero es que hay veces Que es polar Y se pone de una manera En el espacio Que Estas son muy fáciles Porque son lineales Pero si tú pones Otras en el espacio Ya no te van a quedar lineales Y ya la polaridad cambia A lo mejor Siendo así No es polar Porque la estructura Al final Queda la carga Que se anula La carga de uno Con la carga de otro Pero por ahora Quédate con esto Aquí te ponen otro tipo Yo no le diría tipo Pero bueno Se pueden dar enlaces múltiples Es decir El enlace covalente No tiene por qué Se compartir un electrón Nada más Pueden compartir más de uno Por ejemplo El oxígeno Que tiene seis Para que sea feliz Tienen que compartir Si comparten dos Si comparten dos Son felices Porque este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Es un enlace múltiple Ese es un enlace doble Porque tiene dos enlaces covalentes Y el nitrógeno por ejemplo Que tiene cinco Forma un enlace triple El nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4 y 5 Con otro nitrógeno 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 y 5 Este es feliz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y este también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Este es un enlace doble Este es un enlace triple Como hemos visto antes El carbono En forma de diamante No es el resto de la forma Sería cuadruple Pero Eso solo cuando es Múltiple Y ahora queda El más divertido Que es el enlace dativo Dativo es Que hay moléculas Que son tan Tan buenas Que Dan los dos electrones Del enlace Compartidos Las dan una En vez de compartir Uno cada una Yo te lo doy Venga Lo voy a compartir Pero te dejo las dos mías Y ya las compartimos Aquí un ejemplo Que es el NAC4 Vamos a ver Como es esto Yo tengo el nitrógeno ¿Vale? Que tiene 5 Electrones En la última capa Yo a partir del nitrógeno Una molécula Que conozco muy bien Es el amoníaco ¿Vale? El amoníaco es NAC3 Que sería 3 de hidrógeno 1, 2 y 3 Alrededor del nitrógeno Pero se da En la naturaleza Que te puede llegar Un protón por aquí solo Si un hidrógeno Sin electrón Que sería Un H más Porque no tiene electrón Sería un protón Nada más Ni una carga positiva Y el nitrógeno Tan simpático Y agradable Dice Mira Estos dos Los vamos a compartir Como tú no tienes Yo te dejo El mío que tengo Y compartimos Pues este enlace Es dativo ¿Por qué? Porque es uno de los dos El que lo da todo Y el otro no lo tiene El otro no tiene que dar nada Enlace dativo Menos probable O sea que se da menos Pero bueno Existe también ¿Vale?